Sería increíble. Venga, vamos, a darle candela. Oh, ya, baby. Vale. ¡Pero rápida del coseno! Tío, venga ya, loco. ¿Pero de la suma? Sí. Coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por... Ya te digo, la demostración la tienes ahí, ¿eh? Ya, ya. Y está en my channel, ¿vale? Está en my channel, baby. Entonces, pues, claro, nosotros tenemos esto. ¿Vale? Mi amiga, ahí loco. Bueno. Y entonces, pues, escúchame, escúchame, que esto es very importante, baby. Esto es very importante. ¿Entonces lo tienes hecho? Sí, pero no lo entiendo. Ah, vale. Entonces, escúchame, escúchame, mira, 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 mira. El coseno es lo horizontal, ¿vale? Vale, entonces yo te voy a decir una cosa. Mira, mira, mira. 60 grados, ¿vale? ¿Qué pasa? El coseno aquí en el primer cuadrante es coseno de alfa es igual... O sea, perdón, coseno de alfa no, te un toco puro. Coseno de 60 grados es igual a qué? Tienes ahí, bebecito, un medio, ¿vale? ¿Sí o no? Vale. Ahora, coseno de 120, fíjate que de 180 a 120 hay 60, ¿no? Sí. Entonces, pues, el coseno de 120 grados es este de aquí y, por lo tanto, esto es menos un medio. ¿Por qué es menos un medio? Porque está en la parte negativa del coseno, ¿vale? Recuerda que el coseno es como la voy a contar. Entonces, baby, 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 ah, ah, coseno de x más 60 grados. Entonces, esto es igual a que coseno de x, coño, hostia puta, coseno de x por coseno de 60, ¿vale? Sí. Menos. Bueno, ya puedes poner un medio. Seno de x, sí, 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 sí. Y seno de 60, ¿vale? No vale. Muy bien, entonces, ahora esto, sabemos que esto es igual a esto que es coseno de x partido 2, ¿vale? Y esto que sabemos que es menos raíz de 3, seno de x partido 2, ¿vale? No vale. Vale. ¿Seguro? ¿Hasta aquí bien? Sí. Entonces, ya sabemos una cosa, baby, tío. Sabemos que esto de aquí será, lo voy a poner aquí, ¿eh? Eso sabemos que será coseno de x partido 2, ¿vale? Menos, sí, menos raíz de 3, seno, 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 seno. Seno de x partido 2, ¿vale? Menos, ahora esto, ¿viene o no? Vale, ¿puedo borrar esto? Sí. Me pica el ojo el otro, me pica el ojo, vale. No, no, ya borro todo. Soy un puto vago, en realidad, ¿eh? Normalmente esto se podría haber puesto como coseno de 2, de 2 por 60, ¿eh? Pero, ok. Vale. Entonces, esto es. Ahora, 120, sabemos que es menos coseno de x partido 2, ¿no? ¿Bien? Perfecto. Una de los dos. Entonces, ahora, este de aquí, fíjate, es el seno, ¿eh? Pero el seno es la vertical, ¿vale? Entonces, para mí, tienen el mismo ángulo y encima está en la parte positiva, ¿no? Por lo tanto, es que es exactamente lo mismo que antes. Es esto, ¿vale? ¿Bien o no? Vale, entonces se resta. Entonces se resta, y entonces pues se irán algunas cositas y otras, ¿no? Vale, es que yo creo que, o sea, con lo que tengo de la corrección, lo que hizo fue, pues, lo mismo, pero sin pasarlo, o sea, sin pasar los grados, ¿sabes lo que te digo? Es que esto tampoco, tampoco, tampoco hay muchas más formas de hacerlo. O sea, en lugar de sacar del coseno de 60 es un medio y todo eso, pues lo dejaban coseno de 60 y se le iba con otro. Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya está, es eso. Menos, bueno. Bueno, este es mi momento de gloria, así que, partido 2, ¿vale? Y ahora este más, ¿vale? Raíz de 3, porque se le cambia el signo, ¿vale? ¿Recuerda? Se le cambia el signo, iluminum, se le cambia el signo, baby. Seno de x, partido 2, ¿vale? Y esto es igual a coseno de x, ¿bien? Ahora, este y este, hasta luego, Mari Carmen, ¿vale? Y este y este, 2, coseno de alfa, partido 2, adiós. Coseno de alfa es igual a coseno de alfa. Pues listo, que listo. Y bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?